Siente la vibra, mi amor Siente la vibra, mi amor La vibra, el corazón Yo solo a ti, te daré mi amor Siente el ritmo, mi corazón Lo tienes en aún Lo pones en aún Oh, mi corazón Solo tus caricias, mi amor Me hacen soñar Te hacen llegar Oh, mi corazón Ponte, 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 va Más y más yo quiero amar Ponte, 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 va Ponte, 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 va A volar la vida Ponte, 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 va Oh, oh, oh Siente la vibra, mi amor La vibra, el corazón Yo solo a ti, te daré mi amor Siente la vibra, mi amor La vibra, el corazón Siente el calor, niño, mi amor Siente la vibra, mi amor Siente la vibra, mi amor Niña, trae primavera Oh, niña, con tus maneras Oh, niña, la noche entera Oh, niña, tanta loquera Siente el ritmo, mi corazón Lo tienes en aún Lo pones en aún Oh, mi corazón Solo tus caricias, mi amor Me hace soñar, me hace negar, oh mi corazón Oh no, 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 no De mi corazón, de mi corazón Oh no, 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 no De mi corazón, de mi corazón Siente la vibra mi amor, la vibra el corazón No solo a ti, se daré mi amor Siente la vibra mi amor, la vibra el corazón Siente el calor, niño, mi amor Siente la vibra 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 mi amor